Doctora Cruz, doctora Cruz, acá te necesitan abogados. ¿Vas a poder entrar en el otro? Ahora le buscamos. Ahí viene el correo. Ahí voy. Señora. Señora, vos quedate, ahora. Ahora vos quedate que sos diputada nacional. ¿Van a ir? ¿La van a llevar a un lado? Viene fuera, no la pueden tocar. Vamos que no. Hay legisladores que mordieron y que lastimaron. A mí me matearon con su hijo. ¿Y la gente quiere saber quiénes son? Pero no podemos llamarnos antes si usted está acá. Señor, no ha hecho trabajo. Usted va a esperar acá cinco minutos. Cuatro detenidos. Cuatro detenidos. La diputada nacional quiere saber los nombres. Diputada nacional de Puerto Corrientes, Araceli Ferreira, sola contra la gendarmería. Esperemos que bajen los demás compañeros diputados a bancar la parada. ¿Van a poder entrar a una abogada? 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 ¿No están tratando de hacer nada? Quisimos sancionar tranquilo y ya no nos dejaron. ¿Me corre y puedo entrar a una abogada? ¿Hay derecho y todo a él? ¿Qué me quiere decir? ¿Sí? ¿Contra la abogada? ¿El nombre es suyo, diputada? ¿Qué me va a tomar la abogada? Araceli Ferreira. Araceli Ferreira. Araceli Ferreira hay cuatro detenidas que no nos dejan identificarla. Araceli Ferreira. Está con cuatro detenidas. No nos dejan que entre un abogado ni nada. Sí, a ver, me puede hablar. ¿Me puede hablar cinco minutos? Ahí se va a comunicar con la gente de la Correpi, Araceli. ¿Hola? ¿Vamos a un lado si ustedes se corren? Sí, estamos aquí prendidas a la camioneta porque no nos quieren dejar entrar a identificarla. Parece que son mujeres todas. Compartan, gente, compartan porque no hay ningún medio. Compartan. ¿Qué parece más que el vital? Por favor, compartan. Ahí vienen más diputados. Vaya a saber uno. Esto se veía venir porque están detenidos hace un rato largo ya dentro de la camioneta. Los bajaron de una y los pusieron en otra. Hay cuatro detenidos, compañeros. Cuatro hay. ¿Ellos no dejan entrar a hablar conmigo? No, no, no. No la toquen que tiene fueros. ¿Un abogado? Pero no la toquen porque tiene fueros. Ahí está la abogada. Ahí está la abogada. Ahí está la abogada. Erika, abogada, doctora Cruz. ¿A qué está la abogada? Corre. No me importa. Permiso. 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 O sea, acá llegó otra diputada nacional, ¿no? Levanten la mano, gendarmería. Son diputados. Leo, dale. Leo. Ahí, hay cuatro detenidos. Dale. Que los larguen. Claro, que los larguen. Que los larguen. Ahí llega Leo Grosso. No van a parar, no. ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Quién es el? No, pero la moderna está de ando al lado. ¿Cómo hay de que no hay otra persona sacada? Chicas, pidan el abogado. La decisión acusa. No lo toques. Ahí lo agreden. Ahí el Estado nacional lo están agrediendo. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Ay, 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 ay. Vamos. ¿Cuál es el? Vamos también. A la selección pegando. Ay, ay. ¡Ey, diputada! Ay, diputada!